Nos acostumbramos a un tiempo vertiginoso al que Sigmund Bauman denominó realidad líquida. Sabemos que las cosas que tenemos no van a durar mucho y que pronto aparecerán nuevas oportunidades que dejarán obsoletas a las existentes. Esto sucede en todos los aspectos de la vida, en nuestras relaciones con los bienes materiales, con los otros seres humanos y lo que es más importante en la relación que mantenemos con nosotros mismos, nuestra imagen, nuestras metas, la evaluación de lo que hacemos y vivimos. Es lo que Bauman llama situación líquida, todo puede cambiar en un momento repentino, estamos sin nada por lo efímero, tememos fijar algo para siempre. Llevando este razonamiento al campo de las ciencias sociales, situaciones, categorías o instituciones y valores que hasta ayer eran aceptadas universalmente, hoy son puestas en crisis o al menos en cuestión. El cuestionamiento permanente que la ultraderecha hace de la convivencia democrática no es solo un fenómeno nativo, es un fenómeno que se le produce indianando cada vez más adeptos en casi todos los países del mundo. Aunque la democracia no se colapse totalmente, las fuerzas de izquierda y populares, no deberíamos hacer una lectura superficial de esta realidad, ya que no es descabezado pensar que la actividad política opositora de las fuerzas en su conjunto puede corroborar serios riesgos de sufrir fuertes limitaciones e incluso ser ilegalizada. Hay a quienes les puede parecer que estoy exagerando, pero el devenir del gobierno de mi ley no deja pasar un día sin despreciar a la democracia y sus representantes parlamentarios, haciendo foco en los representantes de la oposición. Lo que estoy diciendo es que estamos en una etapa en la democracia, incluso la de baja intensidad, corre un serio riesgo de ser secuestrada por fuerzas antidemocráticas y fascistizantes. Valiéndose para eso de la insatisfacción democrática que suyas en buena parte de la población. Como todos sabemos, las ultraderechas de hoy, en vez de promover dictaduras, se presentan como promotores de la democracia libertaria, una democracia vacía de cualquier potencial popular, de inclusión social o de prioridad del interés nacional. Se trata de una democracia enemiga de la intervención del Estado, obediente a las exigencias del mercado, es decir, del capital, a través de los sectores dirigentes de ese capital que hoy en día es el sector financiero y sobre todo abierta al pillaje de las riquezas naturales del país perpetrado por las empresas imperiales. La misma historia de siempre, nada nuevo, cada vez que gobierna la derecha, lo único novedoso es el primitivismo que los impulsa. Volviendo a su realidad líquida y sus cambios repentinos, sepamos que por distintas circunstancias, esta pesadilla libertaria se va a terminar más temprano que tarde. Y la izquierda popular no se puede agotar en una acción veramente defensiva, porque para cuando ese momento llegue, deberemos tener preparada una articulación política y social que nos permita gobernar, llevando adelante un programa de transformación radical que le devuelva la dignidad a nuestro pueblo. Ya que el gobierno popular del 2019 al 2023 nos dejó como enseñanza que no hay articulación o unidad sin programa y sin sistema de consultas y de alerta que evalúen regularmente su cumplimiento. Pasar cheques en blanco a cualquier líder político en el interior de una coalición popular es una invitación al desastre.